Y este es lo todo para Pedro Pérez Por visitar en Timers, mi casa no va a roto Aquí en mi libreta, guardo yo tu nombre Y una flor machita, que murió de ser Hoy los pimaveras, parecen infierno sin tu amor Aquí en mi libreta, tengo los poemas Que nunca termino, jamás de leer Y en mi viejo libro, tengo yo la fecha de tu adiós En aquel café, donde me grito, lo mistratador Vete por favor, no vuelvas más En aquel café, donde yo quedé Lleno de dolor, dejó de latir mi corazón Y el sonido del barrio, disco móvil poncho De Alex y Joel, a Jan Brusty Estás escuchando al grupo El que impone el ritmo Aquí en mi bolsillo, guardo que casé Que me regalaste, lleno de emoción Y me dedicaste, siempre con cariño Y me dedicaste, siempre con cariño, una canción Y me dedicaste, siempre con cariño 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 En aquel café, donde yo quedé Lleno de dolor, dejó de latir mi corazón Y como la doza, Antonio Vargas, publicidades de Maldonzo Y toda la organización de México Porque seguimos imponiendo el ritmo